Música Hay para la familia Sandoval, allá en Santa Catrú, disponible. Música Es un moro tostoneado, del pecho está marcadito, lo escogen en San Antonio, se les hizo muy bonito, Juan Luis y José Manuel. Música Lo mandaron de potrillo, cuando su padre lo recibe, y José Luis lo enseñó. Que soltara sus manitas, con él nunca batalló, le gustaba el trato fino, y el capricho lo nombró. Música 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 Con la bolita y otros yokis, fueron treinta sus carreras, en su lista va el trailero, el bombas y la carnicera, y otros que por ahí olvidaron. Música Música Pero también esos cuentan, lo volvieron a cruzar, por Acuña San Antonio. Música Pronto ganó una cuarteta, cuadra Ponce y Agualmorón, y en una abierta de meides, en transeis les ganó a todos. Música Una noche inesperada, Juan Luis iba manejando, y era su turno en luz verde, lo embistió aquel inhumano, gran dolor a su familia, dejó en el corazón clavado. Música Música Su caballo consentido, que un día le regaló César, Matila en Santa Gertrudis, ya no volvió a las carreras, y se demoró a su familia, mucho a Juan Luis le recuerda. Música Música